hola soy germán medina y bienvenidos a tips tip en este vídeo revisaremos las cinco preguntas rápidas de simulacro pmp siempre en pie en box sexta edición nos pasamos con las preguntas vamos con la primera pregunta pregunta número uno como gerente del proyecto usted sostiene que el esfuerzo debe permanecer en el actual alcance y no en mejoras sin embargo en la reunión de los lunes del equipo de trabajo sugiere agregar un componente qué ejemplo desea el gerente de proyecto que se siga alternativa a regla de oro alternativa de verificación del alcance alternativa se cambio de control alternativa de gestión del alcance mis estimados regresamos de luego de diez segundos vamos con la respuesta esta casuística dice debe permanecer en el actual alcance y no en mejoras sin embargo en la reunión de los lunes el equipo de trabajo sugiere agregar un componente qué ejemplo desea el gerente de proyecto que siga verificación del alcance no cambio de control tampoco la pregunta no está en esa área de conocimiento gestión del alcance usted sostiene que el esfuerzo debe permanecer en el actual alcance y no en mejoras no es una regla de oro en realidad alternativa a la página 129 del pmboc podemos revisar este el detalle sobre este tema vamos con la siguiente pregunta pregunta número 2 la primera versión del edt está listo usted solicita que se incluya puntos de control de gestión para integrar evaluar y medir el el desempeño efectuado en el alcance en el presupuesto y cronograma la inclusión significa alternativa a código de cuentas alternativa b una cuenta de control alternativa c un paquete de control alternativa de una cuenta de planificación estimados vamos con la respuesta regresamos en 10 segundos fíjense que para contestar esta casuística tendríamos que estar tenemos que tener conocimiento acerca de las estructuras que hay dentro del edt no hay un nivel superior que se denomina el control account level no un nivel de de control superior no de cuenta de control que vendría a ser la alternativa b que es ahí justamente donde está la línea base del alcance del cronograma la del costo incluso hasta el valor agregado el el valor ganado y b eb ok medir el desempeño efectuado en alcance presupuesto y cronograma la inclusión significa correcto estamos hablando de la cuenta de control eso no está en el código de cuentas no está en el paquete de control no está en la cuenta de planificación para revisar un poco la estructura del edt y lo que hacen cada uno de estos niveles les recomendaría revisar la página 161 del pinbox sexta edición vamos con la siguiente pregunta pregunta número 3 el estado peruano quiere involucrar el pmo en cada entidad usted es asignado para aumentar la conciencia de la gestión de proyectos y de las buenas prácticas en su disertación con el equipo de trabajo expone que validar el alcance se basa en el control de calidad justamente para la gestión del entregable brindado la diferencia entre validar el alcance y controlar la calidad es alternativa a validar el alcance es verificar el cumplimiento de los estándares de calidad especificados alternativa b validar el alcance se encarga de la aceptación de los en derechos de los entregables alternativa c validar el alcance no aplica para proyectos que han sido cancelados alternativa de validar el alcance no se puede realizar en paralelo con el control de calidad vamos con la respuesta a 10 segundos y retornamos si nosotros revisamos el objetivo del proceso de validar el alcance en sí el objetivo de validar el alcance es la aceptación de los entregables no hay más no hay más ciencia no lo hay entonces la diferencia entre validar el alcance y el control de calidad es cierto el alcance se encarga de la aceptación de los entregables pero las otras alternativas no lo relacionan como la pregunta más cercana a la respuesta validar el alcance en el caso de la alternativa c no aplica para proyectos que han sido cancelados no tiene que ver esto está fuera de contexto validar el alcance no se puede realizar en paralelo con el control de calidad en realidad se realiza en paralelo con el control de calidad no entonces este no es no es no es no es la alternativa y la alternativa a validar el alcance verifica el cumplimiento de los estándares de calidad especificados pero se establece sobre la diferencia entre validar el alcance y el control de calidad la alternativa b la respuesta para aclarar más este panorama esta pregunta les recomiendo mis estimados que vayan a la página 131 piemboc sexta edición vamos con la pregunta número 4 en el consejo de ministros le solicitan definir la estructura del desglose de trabajo para el proyecto del presidente además identificar el proceso piemboc que define la ldt de los procesos del piemboc cuál da como salida una estructura de desglose de trabajo esta está papayísima alternativa a definir el alcance alternativa b desarrollar el plan de gestión del proyecto alternativa c definir las actividades alternativa de crear el edt hola edt sorry por la sintaxis vamos con 10 segundos y retornamos con la respuesta esta casuística plantea la salida o sea como salida el producto de la salida es una estructura de desglose de trabajo no la salida de estructura de desglose de trabajo es el resultado o el producto de la salida de crear el edt que es la alternativa d no hay más no hay más para revisarlo les recomiendo la página 161 para revisar este proceso vamos con la siguiente pregunta pregunta número 5 Richard Swin quiere quiere que el proyecto sea perfecto entonces informa a los proveedores y al personal de la entidad que no aceptará ninguna solicitud de cambio de ninguna manera y por lo tanto deberá tener pulcritud el proyecto en su precisión e inicio cuál es su opinión alternativa a es un buen ejemplo porque puede decidir qué es y qué no es necesario para el proyecto no permitir cambios garantiza que el proyecto cumple con los requisitos detallados en el alcance del proyecto alternativa b el director del proyecto es muy agresivo y asegura una finalización satisfactoria debido a la política de solicitudes de no cambio alternativa c poco realista y práctico el director del proyecto no debió anunciar sus intenciones al cliente la política debe ser rechazar todas las solicitudes de cambio de raíz alternativa d poco realista y práctico el cambio es inevitable y en vez de considerar un proyecto sin cambios es más beneficioso para el proyecto planificar un proceso de control de cambios sólido vamos con la respuesta 10 segundos y retornamos es cierto aunque necesariamente no sea swing o no pero a rajatabla decir que no va a haber ningún cambio en el desarrollo del ciclo del proyecto es inaudito eso no es realista todo proyecto va a tener algún cambio determinado es más eso es lo que en gestión de proyectos al menos es lo que se se fomenta adelantarse esos cambios o prever los cuales son alternativa d la respuesta es alternativa d poco realista y práctico el cambio es inevitable inevitable en todo proyecto en cualquier tipo de proyecto no que sea un proyecto social tecnológico de cualquier india de construcción el que fuera el que fuera todo proyecto es inevitable el cambio y en vez de considerar un proyecto sin cambios es más beneficioso que el proyecto para el proyecto planificar un proceso con control de cambios sólido esto va a generar lo he comentado en otro vídeo revísenlo en fundamentos de PMBOK lecciones aprendidas ahí está un poco más el detalle del resultado de hacer estos cambios esa es la respuesta mis estimados bien hasta aquí completamos nuestro vídeo no se olviden suscribirse y muchas gracias por acompañarnos nos vemos hasta el próximo vídeo bau bau hasta la próxima chau